Bueno pues, en vivo Chebeck, California, el Correo Me Compa Pansko, el doble 07 dice... Los billetes van llegando, paquetes voy enviando yo Jura ramita verde muevo yo De Armin para Lele y me ven recorriendo por el freeway Hay muchos negocios que atender Con sólo veinticuatro años ando rifándome el cuero San Juditas me da su protección Cuento con el apoyo de mi amar y mis dos hermanos Uriel y merecen al millón Los amigos verdaderos nos cuentan con una mano Un toque son de la buena para estar bien relajado Doble 07 me apoyaron Dicen... Ya le va Copa Pans que se que la mata dando viejo Hombre de familia, mis hijos y mi esposa prioridad Mientras este nada me faltará Mientras este nada me faltará Cuando se puede agarro rumbo pa' Guerrero a visitar Guerrero a visitar A mi padre que respeto demás Guerrero a visitar Cuando me enfiesto jalo imperio que me vengan a cantar Guerrero a visitar En el negocio se escucha sonar Los primos llegan Y en seguido nos ponemos a pistear Un cuerrito se oye rechina Los amigos verdaderos Los amigos verdaderos nos cuentan con una mano Un toque son de la buena para estar bien relajado Proble 07 me apoyaron